El sueño de ser padre puede ser uno de los milagros más importantes de la vida, pero para algunos se transforma en una verdadera lucha. Un ir y venir de especialistas y tratamientos costosos que no siempre funcionan. Una batalla por ser padres. De esto sabe muy bien Eduardo Fuentes. El ahora rostro de Canal 13 lleva años intentando ser papá. A los 30 le dieron la dura noticia de que no le sería nada de fácil. Por eso ha dejado atrás los miedos y estigmas para ser rostro de una importante iniciativa que busca que la infertilidad sea reconocida como una enfermedad que afecta a cerca de 350.000 parejas en nuestro país. En Chile hay parejas que no pueden ser padres porque no tienen plata. Ese es el punto, porque no tienen plata. Porque las ISAPRES no cubren ninguno de los costos asociados y porque en FONASA los cupos son muy pocos. Finalmente tomé la decisión porque sentía que a estas historias de infertilidad había que ponerle caras también. En 350.000 familias puede sonar una cifra, para algunos relevante, para otros quizás un tanto más frío, pero cuando tú empiezas a ver la cara de aquellos que nos toca enfrentar esta enfermedad, tú dices, no estoy solo. Y así he conocido muchos casos. A través de la corporación Queremos Ser Padres, a través de gente que me escribe en redes sociales, o que se me acerca en la calle y me dice, a mí también me pasa. Eduardo ha intentado con varios métodos convertirse en padre. Depunciones en el hombre, pinchazos en la mujer, fertilización in vitro y una serie de procedimientos que además de ser complejos, son carísimos. Imagínese que un tratamiento de alta complejidad sale desde 3.600.000 pesos. Es una enfermedad, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, y en Chile no es considerada así, por lo tanto no tiene reembolsos ni del sistema público ni del sistema privado de salud. Y esa es la batalla que damos nosotros a través de Queremos Ser Padres, buscando que se reconozca como una enfermedad, y de esa manera mucha más gente pueda acceder a tratamientos de baja o alta complejidad para poder ser papás. Yo creo que hay que regular en general a todo el tipo de familias distintas que surjan, digamos, y hacen mucho más fácil algunos procesos, como por ejemplo la adopción también, que son distintas alternativas. Atrás quedaron los complejos o prejuicios contra la masculinidad, pues Felipe Abello también confesó que como está próximo a los 40, no quiere perderse la oportunidad de ser padre. Pero mañana voy a ir a hacer un espermiograma. ¿Perdón? ¿Te vas a hacer un espermiograma? ¿Por qué? ¿Para tener hijos? O sea, te vas a hacer un conteo de espermatozoides. ¿Cuántos me quedan? ¿En serio? Porque andamos como... Y yo decía, ¿qué pudor va a ser eso? Porque voy a tener que ir a un lugar y lo que es masturbarme. Y fíjate que no. ¿Ah, no? Uno va ya con su... En una ecografía. Va con su esperma lista de la casa. Pero el deseo de ser padre no solo es de los machos. Hay mujeres que también ven cómo los años pasan y sienten la necesidad de tener un aguagüita entre sus brazos. May Santa María, por ejemplo, lleva casada cerca de un año y siente que hoy es el momento indicado. ¿Quién sabe si a fines de este año la cubana chilenizada y su marido dentista nos dan la sorpresita? Sí, me muero de ganas. La verdad es que ya son 37 años. La verdad es que yo creo que me he portado bien en esta vida. ¿Ya? ¿Y me lo mereces? Siempre trato de hacer lo mejor que puedo por el resto. Así que no creo que me merezca un castigo tan grande. No, yo creo que ahora te toca a ti. Cuando uno ha buscado durante tanto tiempo, porque igual nosotros ya llevamos como un año y medio intentando ser papá, entonces cuando llevas tanto tiempo buscando la guagua, cualquier cosita que tu doctora te diga esto puede ser un riesgo, te bajones. Como que no quieres hacer nada en el fondo. Claro. Así que yo espero ahora después de esta temporada de baile de nuevo, si Dios quiere. Y en realidad cuando sea el momento. De esto sabe muy bien Carola Julio, quien también se abanderizó con el tema tras intentar durante 7 años ser madre. Afortunadamente para ella, Rodriguito llegó a su vida. Fue tanto lo que me costó que uno en el fondo, no sé, como que te pegáis en el cachofazo, en el sentido en que, pucha, te costó tanto tener esto que quería aprovechar las 24 del día con la guagua. En conjunto con una fundación que se llama Queremos Ser Padres, buscamos en el fondo montones de ayuda para que el sistema de salud en el fondo nos apoye o nos ayude justamente a las personas que queremos ser papás. La panelista de importada lo intentó todo durante 7 años. Incluso vivió una pérdida cuando tenía 6 meses de embarazo y una serie de resultados negativos antes de que por fin lograra su sueño, convertirse en mamá. Bárbara Rebolledo también estuvo muchos años tratando de concebir un bebé, pero para suerte y fortuna a ella no llegó una, sino dos. Lourdes y Esperanza llegaron a revolucionar la vida de la ex animadora, quien está dedicada por entero a sus niñitas, sin olvidar todo lo que le costó. Un físico como que no lo podía creer, es como que te quiere poner a llorar, pero además tiene un susto tremendo a que se frustre, a que no funcione, a que no sea, a que... cuando das la pelea tanto por ser mamá y de repente es como que... es tan frágil la maternidad. Historias de dulce y de agrás, de luchas personales que se convierten en causas masivas, famosos que luchan contra viento y marea como cualquier persona, con tal de lograr el deseo de ser padres.